¿Qué es la dosis de refuerzo? Ya estamos comenzando, como ustedes saben, con las dosis de refuerzo y hoy puntualmente en lo que es personal de salud. Todos y todas los agentes de salud a partir de hoy comienzan a recibir esa dosis de refuerzo. Ya estamos colocando, ya hace dos semanas, las terceras dosis. Terceras dosis son aquellas personas que consideramos que deben completar aún el esquema. Entonces hablamos de mayores de 50 con dos dosis de Sinopharm y ahí necesitamos una tercera para completar el esquema. Y el otro grupo son los inmunocomprometidos. Y ahí hablamos de trasplantados, personas con inmunodeficiencias, que estén recibiendo medicación inmunosupresora, corticoterapia a altas dosis de larga data, es decir, inmunodeprimidos. Ellos también deben recibir tercera dosis, oncológicos. En ese grupo nosotros los vamos filtrando por el sistema de registro y se van citando. Lo que empezamos ahora es otra cosa, que es algo que comenzó ayer con muchísima alegría. Estuvimos en la rural y en toda la provincia a los mayores de 70, por supuesto en orden de descendentes, es decir, más 90 y más 80 fue ayer. Su dosis de refuerzo son esas personas con dos dosis que ya pasaron más de seis meses de la segunda. Y fíjense que en estos mayores ayer eran siete meses justamente de la segunda. Así que muy buen tiempo. Ya comenzaron a vacunarse. Y hoy todo el personal de salud. Cada uno se vacunará en su centro de referencia. En este hospital provincial de Rosario, todos los agentes de salud, en los distintos hospitales, en los distintos centros de salud, en los sanatorios privados. Y quienes, por ejemplo, estén en un lugar que no tenga un vacunatorio o en un consultorio y sean personal de salud, que antes se vacunaban en los galpones, hoy les pedimos que se inscriban en el registro de vacunación. Nosotros cruzamos con lo que es personal de salud y serán citados pertinentemente en los distintos efectores.